Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal Modelo de Belleza, no olviden darle me gusta, compartir, comentar y suscribirse, gracias. Lea Stankiewicz es una hermosa y joven famosa youtuber e influenciadora de las redes sociales que nació en Serbia el 18 de abril de 2001 y actualmente vive en Serbia con su familia. Ahora hablemos de la relación y el novio de Lea Stankiewicz, los chicos que la mayoría de las celebridades intentan mantener en privado su vida amorosa y su vida personal. El nombre del novio de Lea Stankiewicz es Andrija Jovic. Lea Stankiewicz entonces mide 5 pies y 7 pulgadas. Lea Stankiewicz pesa 57 kilogramos y tiene cabello castaño y ojos marrones. Su patrimonio neto estimado es de más de 200 pesos K.